Con víveres, con lo que ella necesitaba, con un gran don básico, pues ella hace un jaboncito. Y si algún suscriptor quiere echarle la mano, pues ella lo recibe con qué cariño y con qué amor. Así que si en los canales de Mister Alex KSV, en mi canal, vamos a subir el video. Y si alguien quiere echarle la manita, pues ella aquí será bienvenido. Pues a veces nosotros no sabemos así de muchos casos, pero confiamos en Dios primeramente. Y en los suscriptores, que son unas personas muy especiales en nuestros canales. Aquí estamos poniendo el caso de Paula. Eso siento que me ayude. Y si yo tengo una silla. ¿Usted se va agateando? No, yo me voy con la... Si quiere le derrota. Ah, bueno, sería bueno, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo vengo aquí ya como a las ocho y media de la noche. Ya voy ya. Agro mi camino. A ver, me voy a dejar acá. Oye, gracias a Dios. Gracias. 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 hasta que llego yo me siento garganta y debajo de este yo pensé que iba a jalar esa otra se va acomodando a agarrar fuerza yo me voy hasta que llego así es la rutina y de allá cuando me pierden así me ven cuando está ese patalín traigo la cierra y me quito la cierra y me quito así y si yo me subo una cierra me voy a caer en cambio yo aquí no yo me apoyo más una bandita se siente más segura yo lo siento más segura sería entonces con económicamente ella es una mujer emprendedora y hace su jaboncito este de aceituno lástima que no tiene quizás ni uno es que ahorita están en el cuello se lo vuelven ya pero si hay un suscriptor que quiere echarle la manita que a ella pues con víveres o con lo que esté en sus manos lo que lo caja lo que Dios le ponga en su corazón acá será bien recibido acá en la familia así que de antemano muchas bendiciones que Dios me los bendiga a todas las personas que van a ver este video y se van a sumar a esta causa y ellos lo van a hacer con que amor y con que cariño ayudar aquí una persona salvadoreña emprendedora y aquí recibe sus víveres este si son este también lo tengo sentaditos también así que esperamos que el que tenga buen corazón pues que le eche la manita y pues los que van a ver este caso pues aquí serán bien recibidos así que mi gente los despedimos bendiciones para los suscriptores de Mister Alex SV y mi canal también así que los vemos mi gente que Dios me los bendiga a todos muchas bendiciones y que Dios me los bendiga y gracias bendiciones